Imágenes impresionantes Son del enorme caudal del río Lempa, a la altura del municipio de Citalá, departamento de Chalatenango, zona fronteriza con Honduras. Los habitantes con temor observaban el cauce del río, asegurando que la última vez que lo vieron así fue cuando pasó el huracán Mich en 1998. Desde planas horas se ha visto que ha crecido el río y es algo que la gente no lo presentía, que iba a crecer el río, pero ahí está, ha crecido el río. Sí, árboles de gran tamaño, sí, hemos visto pasar grandes árboles de alto tamaño y todo eso y ha arrancado varios palos de aquí, de la zona, también se los ha llevado el río. Hace un montón de años atrás hubo algo similar así, pero no estaban los aviones. Yo tenía como nueve años cuando eso, o sea, hace 21 años. Hoy se volvió a repetir la historia, pero ya hay aviones ahí. O sea que los albergues los han buscado para que no se vuelva a repetir lo que sucedió a tiempo. Debido a que el río Lempa se desbordó y afectó el caserío Las Islas, autoridades de protección civil, en coordinación con la alcaldía municipal de Citalá, procedieron a evacuar habitantes en riesgo. Ahorita en este año, primera creciente que he echado, que nunca la había echado en este año, otro año ya la había echado igual, pero ahorita, ahorita está echando una exagerada. Cien familias vamos a evacuar. Ahorita andan recogiendo unos todavía que no querían salirse, pero como ya sintieron el ácido, que el agua lo tienen alta, ya vienen para afuera también. En la escuela Doctor Salvador Mendieta, más de 30 familias fueron resguardadas. Protección Civil les entregó colchonetas, alimentos y medicamentos a cada familia. No, nunca, es el primer año que veo yo eso, sinceramente. Yo no sé en qué estaría, que por hoy este año es demasiado como ha crecido el río. Yo voy a ver así porque ya pasó octubre y en octubre es el último mes de invierno. Y hoy se ha pasado de lluvia. Vale más la vida de mis niños y de mi esposa que arriesgarme mi vida allí. El subcomisionado Osvaldo Ramos aseguró que de llegar a incrementar más el caudal del río, se podría cerrar el puente de forma temporal. El nivel del río, el nivel de las aguas del río subió, ya de su cauce normal, ya tenía quizás más de un metro. Hoy a esta altura tiene quizás más, unos dos metros más o menos o más. Y eso ha causado que la comunidad de la isla de aquí del barrio El Poi ya esté inundada. Por ahora la comisión ha decidido que no es necesario, se mantienen los niveles y por ahora hay circulación, libre circulación, pero de seguir, entonces sí se va a tomar, pero como comisión, comisión municipal. Otro punto donde el río Lempa amenazaba con desbordarse es en el puente Colima, donde miembros de Cruz Roja estaban alerta ante cualquier emergencia. En estos momentos estamos supervisando aquí, si hay algún desastre o algún por motivo, vamos a actuar en cualquier desastre de momento que se provoque. Por el momento solo aquí, venimos solo a supervisar y nada más. Ya que tenemos lo que es el puente de Hilares, Bolívar de Tutuetepeque, aquí Bolívar, este es la Colima y otras partes que se puede dar. Los habitantes de las comunidades aledañas al puente Colima, verificaban el cauce del río y otros alejaban su ganado de la zona. Ha crecido más o menos un 50% de lo que se sabe estar, terrible serba. Entonces, porque hace un momento que vine yo a traer las vacas, no había, hasta ahorita que vengo de regreso a traer unas que están por ahí todavía, entonces ya veo que está creciendo más. Muchísimo, muchísimo, porque supuestamente aquí abarcaría a más a casi el sector de Colima, porque por aquella parte de la cancha por la escuela, por allí están más bajos que acá todavía. Y eso cubriría muchísimas familias. Las autoridades de protección civil mantienen la alerta roja a nivel nacional por el paso de la depresión tropical ETA en la región centroamericana. William Chanta, TCS Noticias.